Me empieza a molestar, que haga frío en la ciudad No paro de apagar ese despertador Cansada de esperar, fumando sola en el balcón Imaginando que alguien me viene a buscar Conozco esas pesadas sensaciones de soledad ¿Pero a quién esperamos? En la colilla barata, en la televisión ¿A dónde va? Eso es lo que rezamos Esta noche me convertí en anima Pude ser una aprendiz, es ansiada a libertad